Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Romero se prepara para patear el segundo penal. Allí va, se adelanta por el penal, gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Pone la pelota en el punto penal. Momento dramático. Alianza Lima. Está abajo por un gol. Larga carrera, tiró, gol. El arquero un costado, la pelota al otro. Gran definición. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va el remate. Tres, tres, dos, uno, gol. A la derecha del arquero. Notable ejecución. Se adelanta, remata, gol. Buen disparo sobre la derecha. Álvarez tiene en sus pies el cuarto penal. Allí va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Tiró, atajó, atajó, atajó. La pelota es del arquero. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. Así se prepara para el quinto penal. Momento decisivo. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Una pena. Hicieron un esfuerzo.